Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy el futuro nos alcanza y en este vídeo te traemos 5 noticias que están revolucionando la tecnología. GPT 4.1 elevando la IA a la estratosfera, ChatGPT recordando cada palabra que le dices, Corleo conquistando cualquier terreno, Ironwood pulverizando récords de potencia y Flashbot Arm transformando el servicio como nunca. Esto es el comienzo de algo épico. Suscríbete y arranquemos juntos. Hoy comenzamos con un anuncio que está revolucionando el mundo de la inteligencia artificial, el nuevo GPT 4.1 de OpenAI. Esto no es solo una mejora, es un cambio de juego en cómo la IA piensa, programa e interactúa con nosotros. Quédate hasta el final porque te contaré todo lo que necesitas saber para entender por qué GPT 4.1 está en el centro de la escena. El lunes OpenAI lanzó una bomba durante su transmisión en vivo presentando GPT 4.1, el sucesor del modelo multimodal GPT 4.0 Omni del año pasado. Este modelo no es solo un paso adelante, es mejor en prácticamente todas las dimensiones. Hablamos de mejoras gigantes en programación, seguimiento de instrucciones y una ventana de contexto tan grande que te dejará boquiabierto. Vamos a desglosarlo. Primero, GPT 4.1 puede procesar un millón de tokens de contexto, texto, imágenes o vídeos en una sola instrucción. Compara eso con el límite de 128.000 tokens de GPT 4.0 Omni. Para que te hagas una idea, un millón de tokens es como procesar 8 copias completas del código de React a la vez. OpenAI asegura que GPT 4.1 es más confiable para enfocarse en la información relevante y descartar distracciones, ya sea en contextos largos o cortos. Pero espera, hay más. OpenAI no solo lanzó GPT 4.1, sino también dos versiones más pequeñas, GPT 4.1 Mini y GPT 4.1 Nano. Estos modelos están diseñados para que los desarrolladores tengan opciones más accesibles y rápidas. El modelo Mini es más económico, ideal para experimentar, con un rendimiento que iguala o supera a GPT 4.0 Omni en muchas pruebas, pero con casi la mitad de latencia y un costo 83% menor. Por su parte, el modelo Nano es el más pequeño, rápido y barato de OpenAI hasta ahora. Perfecto para tareas como clasificación o autocompletado, y aún así logra un impresionante 80.1% en MMLU, superando incluso a GPT 4.0 Omni Mini. Los tres modelos soportan el mismo contexto de un millón de tokens, y todos están disponibles ahora mismo para desarrolladores a través de la API. Ahora hablemos de números reales, porque GPT 4.1 está arrasando en los benchmarks de la industria. En programación, GPT 4.1 logra un 54.6% en su eBench Verified, un 21.4% más que GPT 4.0 Omni y un 26.6% más que GPT 4.5. Esto lo convierte en un líder para tareas de ingeniería de software del mundo real. En cuanto a seguimiento de instrucciones, GPT 4.1 obtiene un 38.3%, un 10.5% más que GPT 4.0 Omni, destacando en instrucciones complejas y conversaciones multiturno. Y en Video MME, un test para entender vídeos largos sin subtítulos, GPT 4.1 establece un nuevo récord, con un 72%, un 6,7% más que GPT 4.0 Omni. Y no es solo teoría. Empresas como Insurve reportan un 60% más de precisión en sus pruebas de código, mientras que Blue Jay vio un aumento del 53% en precisión para escenarios fiscales complejos. Thomson Reuters mejoró un 17% en revisiones de documentos legales. Y Carlyle extrajo datos financieros de documentos densos un 50% mejor. Pero no todo es nuevo y brillante. OpenAI también está haciendo limpieza. A partir del 30 de abril, el antiguo GPT 4 será retirado de ChatGPT, con GPT 4.0 Omni tomando su lugar como el modelo predeterminado. Y el 14 de julio, la vista previa de GPT 4.5 desaparecerá de la API, ya que GPT 4.1 ofrece mejor rendimiento, a menor costo y latencia. Ahora, hablemos del elefante en la habitación. ¿Dónde está GPT 5? El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció en X el 4 de abril que el lanzamiento de GPT 5 se retrasará unos meses más, más allá de la fecha inicial de mayo. Según Altman, integrar todo ha sido más complicado de lo esperado. GPT 4.1 no es solo un modelo más. Es una puerta a un mundo donde la IA puede programar mejor, entender contextos más largos y seguir instrucciones como nunca antes. Y de GPT 4.1 seguimos con otra novedad de OpenAI que está dando de qué hablar. ¿Qué pasaría si tu IA favorita pudiera recordar todo lo que le has dicho y usarlo para sorprenderte? Eso es exactamente lo que está pasando ahora. En los próximos minutos te cuento cómo ChatGPT se volvió más inteligente, más personal y sí, un poco más polémico. Imagina esto, estás hablando con él sobre tus planes de negocio, tus estudios o incluso tus hobbies. Antes, si querías que recordara algo, tenías que pedírselo como si fuera un cuaderno mágico. Pero ahora, OpenAI ha dado un salto enorme. ChatGPT no solo guarda datos específicos, sino que puede recordar todas tus conversaciones pasadas y usarlas para darte respuestas que parecen hechas a tu medida. Pero, ¿cómo funciona esto y qué significa para ti? Vamos directo a los hechos. OpenAI anunció que ChatGPT ahora tiene dos formas de recordarte. La primera es la memoria guardada, que ya conocíamos. Permites que ChatGPT guarde y use memorias para responder. La segunda es la gran novedad, referenciar historial de chats. Esto permite que la IA analice todo lo que has hablado con ella para personalizar cada respuesta. Por ejemplo, si hace un mes le pediste consejos para programar, ahora podría decirte, oye, ¿quieres seguir con Python o probar algo nuevo? Ahora, un dato importante. Esta función no está para todos todavía. Está llegando primero a los suscriptores de ChatGPT Plus y Pro, esos que pagan 20 o 200 dólares al mes. Pero hay un detalle curioso. Países como los de la Unión Europea, Reino Unido y Suiza se quedan fuera por ahora. ¿La razón? Sus leyes de privacidad son súper estrictas y OpenAI quiere evitar problemas. Pero aquí está el lado polémico. A diferencia de la memoria guardada, no puedes ver ni editar lo que ChatGPT guarda de tu historial. Es una especie de caja cerrada y eso preocupa a algunos. Sam Altman dice que esto es un paso hacia una IA que te conoce de por vida. ¿Pero hasta dónde es demasiado? La buena noticia es que puedes desactivarlo o usar el modo chat temporal para conversaciones privadas. Hablemos de lo práctico. Esta memoria mejorada es oro puro si usas ChatGPT para trabajar o crear. Imagina una IA que sabe exactamente cómo te gusta redactar emails, qué tipo de código escribes o incluso qué temas te inspiran. Es una herramienta que crece contigo y eso es poder real. ¿Mi recomendación? Si tienes acceso, activa esta función y prueba cómo te ayuda en tus proyectos. Pero mantén un ojo en la privacidad. Usa el modo temporal para cosas personales y revisa siempre que compartes. La IA es tu copiloto, pero tú sigues al volante. Y con esta actualización, OpenAI nos está llevando a un futuro donde la IA no solo responde, sino que te entiende. Y si pensabas que la memoria de ChatGPT era alucinante, espera a ver lo que Kawasaki trajo a la mesa. Prepárate para conocer Corleo, un robot que lleva la aventura todoterreno a un nivel de ciencia ficción. En este vídeo te llevo directo a la Expo 2025 de Osaka, para descubrir una máquina que no solo se mueve, sino que siente contigo. Quédate hasta el final porque esto es pura tecnología. Vamos a ponernos en modo aventura. Imagina que quieres explorar montañas, cruzar ríos o conquistar terrenos imposibles. Normalmente pensarías en una moto o un quad, ¿verdad? Bueno, Kawasaki tiene otra idea. En la Expo 2025 de Osaka, bajo el lema Impulso para moverte, presentaron Corleo, un robot de cuatro patas que combina lo mejor de las motocicletas con robótica de punta. Y esto conecta perfecto con lo que vimos antes. Si ChatGPT ahora recuerda todo sobre ti, Corleo lleva esa inteligencia a un nivel físico, moviéndose contigo como si fuera una extensión de tu cuerpo. ¿Listo para conocerlo? Empecemos por lo esencial. Corleo no es un juguete, es una visión del 2050. Este robot del tamaño de una moto tiene cuatro patas robóticas que se mueven solas, como las de un león. De hecho, su nombre viene de Corleonis, el corazón de la constelación de Leo. Cada pata termina en pezuñas de goma antideslizante que se agarran a rocas, hierba o escombros. ¿Cómo lo controlas? Olvídate de botones o aceleradores. Corleo responde al movimiento de tu cuerpo. Inclínate hacia adelante para avanzar y desplaza tu peso para girar. Sensores en los estribos y el manillar leen tu centro de gravedad, haciendo que la experiencia sea tan natural como montar a caballo, pero con un toque futurista. Ahora, lo que hace a Corleo realmente especial. Funciona con un motor de hidrógeno de 150 centímetros cúbicos que genera electricidad para sus patas, con un tanque en la parte trasera que solo emite agua. Sí, es 100% limpio. Kawasaki está apostando por el hidrógeno y esto lo vimos en proyectos como su moto ninja H2 Highs. Además, tiene un cerebro de IA que ajusta el equilibrio en tiempo real y una pantalla frontal que te muestra el nivel de hidrógeno, la ruta y hasta tu postura. Por la noche, proyecta marcadores en el suelo para guiarte. Parece sacado de un videojuego, ¿verdad? Pues no es casualidad, su diseño está inspirado en títulos como Horizon Zero Dawn. Pero aquí va la gran pregunta, ¿qué representa realmente Corleo más allá de la tecnología? Porque no es solo un prototipo cool. Kawasaki está imaginando un mundo donde la aventura y la sostenibilidad van de la mano. Aunque ahora solo está en exhibición, puedes verlo posando en la expo hasta octubre de 2025. Y si Corleo te dejó boquiabierto, agárrate porque Google acaba de subir la apuesta. Bienvenidos a Ironwood, el chip que está redefiniendo el futuro de la inteligencia artificial. En este vídeo te llevo al corazón del Google Cloud Next 2025 para descubrir cómo Ironwood está cambiando las reglas del juego, con una potencia que deja atrás a las supercomputadoras más grandes del mundo. Tu asistente de IA favorito ya no se limita a darte respuestas. Ahora te ofrece ideas, conecta con textos y parece pensar contigo. Eso es lo que Google llama la era de la inferencia. Y en el centro de esta transformación está su nuevo chip, Ironwood. Mientras Corleo nos llevó a explorar lo imposible, Ironwood impulsa una inteligencia artificial capaz de anticipar, crear y resolver antes de que siquiera formules la pregunta. Presentado en Google Cloud Next 2025, Ironwood es la séptima generación de los Tensor Processing Units de Google, diseñada desde cero para la inferencia, el momento en que la IA usa lo que sabe para generar respuestas brillantes. ¿Quieres saber cómo funciona esta bestia? Vamos a desglosarlo. Este monstruo de la computación cuenta con una configuración de hasta 9216 chips y alcanza los 42,5 exaflops, una potencia 24 veces superior a la del superordenador El Capitán, que solo llega a 1,7 exaflops. Cada chip individual entrega 4614 teraflops, potencia suficiente para manejar los modelos de IA más exigentes, como los que impulsan Gemini 2.5 o AlphaFold. ¿Cuál es el secreto de su rendimiento? Su diseño está optimizado para la inferencia con una red de interconexión de baja latencia que mueve datos a 1,2 terabits por segundo, seis veces más que su antecesor Trillium. Ironwood no solo es rápido, es un cambio de paradigma. Google dice que estamos entrando en la era de la inferencia, donde la IA pasa de darte información cruda a generar ideas proactivas. Por ejemplo, modelos como los LLM o Mixture of Experts pueden razonar y colaborar en tiempo real, gracias a Ironwood y al software Pathways, que coordina miles de chips como una orquesta digital. Además, Ironwood incluye un SparScore mejorado, un acelerador que no solo optimiza tareas de IA como recomendaciones, sino que también abre puertas a finanzas y ciencia. Y aquí va lo mejor. Es dos veces más eficiente energéticamente que Trillium y 30 veces más que el primer TPU de 2018, usando enfriamiento líquido para mantener el ritmo sin derrochar energía. Ironwood no es solo tecnología, es una invitación a soñar en grande. Google está preparando el terreno para avances que transformarán industrias, desde la investigación médica con AlphaFold, hasta asistentes personales que piensan como tú. Estará disponible a finales de 2025, en configuraciones de 256 o 9216 chips, para que empresas y desarrolladores puedan crear lo imposible. Hemos visto la increíble potencia que impulsa la IA del futuro con chips como Ironwood. Pero, ¿dónde vemos esa inteligencia trabajando ya en nuestro día a día? Pudu Robotics tiene la respuesta con Flashbot Arm, un robot de servicio que parece sacado del futuro. En este vídeo cerramos con una noticia que está revolucionando los servicios comerciales. Un robot semi-humanoide que entrega, interactúa y transforma cómo vivimos. Ponte en esta situación. Estás en un hotel, pides algo al servicio de habitaciones y de repente aparece un robot que no solo trae tu pedido, sino que habla contigo, abre puertas y hasta toma el ascensor solo. Eso es Flashbot Arm, la última joya de Pudu Robotics, una empresa líder en robots de servicio. Mientras Ironwood potencia la IA en la nube, Flashbot Arm lleva esa magia al mundo real, transformando hoteles, oficinas y restaurantes con autonomía y estilo. ¿Cómo logra ser tan increíble? Vamos a sumergirnos en esta revolución robótica. Flashbot Arm no es un robot cualquiera, es una evolución del Flashbot original creado por Pudu Xlab. Sus brazos robóticos de 7 grados de libertad y manos Pudu DH 11 con 11 grados de libertad le dan una precisión brutal. Puede presionar botones, agarrar objetos o deslizar tarjetas de acceso como si fuera humano. Con un alcance de 2 metros es perfecto para tareas complejas sin necesidad de cambiar el entorno. Y no solo manipula, su base con ruedas y tecnologías V-Slam y Laser Slam le permiten mapear entornos en 3D, esquivar obstáculos y entregar ítems en un compartimento cerrado. Pesa solo 15 kilos, tiene una autonomía de 8 horas por carga y se recarga en solo 4. Lo que hace brillar a Flashbot Arm es su IA incorporada. Usa modelos de lenguaje avanzados para charlar contigo como un amigo. Pídele algo por voz, gestos o incluso expresiones y lo procesa al instante, planificando tareas y hasta colaborando con otros robots. Además, la seguridad es clave. Con cámaras RGBD, LIDAR y piel sensible a la presión, detecta obstáculos y se detiene en milisegundos, haciendo que sea súper seguro en espacios llenos de gente. Esto lo hace ideal para hoteles, restaurantes, oficinas, tiendas e incluso centros de salud. Flashbot Arm no solo optimiza tareas, está cambiando cómo las empresas conectan con sus clientes. Representa una importante inversión que puede reemplazar múltiples roles, aumentando la productividad y dejando al personal humano libre para tareas más creativas. Pudu Robotics lo está distribuyendo en Estados Unidos, desde sus sedes en California y Nueva Jersey, y ya está causando revuelo en la industria. Y eso es todo por hoy. Desde GPT 4.1 abriendo las puertas de la IA, hasta Flashbot Arm llevando el servicio al futuro, estas noticias no son solo tecnología, son el mundo que estás a punto de conquistar. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido sobre tecnología e innovación. Nos vemos en el próximo vídeo.